Este argentinito estaba previsto, como todos lo saben, para el mes de noviembre del 2023 y por razones de las elecciones, y no teníamos más fechas, porque ya los clubes vecinos tenían programados sus torneos, nos vimos un poquito obligados a trasladarlo al 16 de febrero. Entonces, bueno, ya tenemos todo en marcha, ya tenemos ya los clubes confirmados para el torneo, un torneo que ya tiene más de 30 años, esta va a ser la edición número 3031, que dejó de ser una fiesta de tiro federal, porque ya es una fiesta, yo creo, de la ciudad de Morteros. Ya en anteriores ediciones tenemos la posibilidad, los que vivimos y que recibimos en la ciudad de Morteros, en la semana o en los días que se realiza este torneo, la presencia de chicos en toda la ciudad de Morteros. Un evento que se ha caracterizado a lo largo de toda la historia, de estos más de 30 años, por convocar a los chicos, a los niños de todo el país, que la pandemia hizo que también tenga un impas en su realización, y que la institución vuelva a apostar a esta iniciativa de convocar a los niños y a las niñas en esta primera edición, que la verdad que muestra el compromiso de todas las instituciones de Morteros, y en este caso de tiro federal con el deporte. Nosotros desde el municipio hemos tomado la firme decisión de que el deporte sea el eje de nuestra gestión, por eso no solo estamos hoy aquí acompañándolos, sino venimos haciéndolo tanto con tiro federal como con el resto de las instituciones deportivas de nuestra ciudad, para que Morteros se transforme en el polo deportivo del noreste cordobés y del interior de nuestro país, y que en realidad desde el municipio solo tenemos que acompañar, porque son estas instituciones, las instituciones de nuestra ciudad, las que permanentemente trabajan para desarrollar el deporte en la ciudad y hacer de Morteros lo que es en el deporte. Quiero destacar que ya tiro federal, este va a ser el tercer año, que cuenta con el fútbol femenino, por suerte cada vez tenemos más participantes en esta disciplina, por eso hemos tomado la decisión que no solo sea como venía siendo habitual el argentinito, con la categoría 2011, sino incorporar a la categoría del fútbol femenino, y este año también la incorporación del fútbol infantil de la categoría 2016. Agradecer, como siempre, a la Mutual de Tiro Federal, que nos acompaña y nos apoya para poder organizar este torneo, a todos los auspiciantes, obviamente, y a todo el personal del Club Tiro Federal, porque no es solamente un trabajo desde directiva y de los profesores, sino de todo el personal, que ya hace más de una semana y hasta la terminación de este torneo van a estar abocados, no solo en el club, sino también atendiendo las canchas y los alrededores para poder brindarle a todo el público las mejores comodidades.